El Mozo Asturiano El Mozo Asturiano El Mozo Asturiano El Mozo Asturiano Casona emprende la aventura poética de un género que contrapone la razón a la sin razón y la verdad a la irrealidad al ensueño. Decía un amuno que el llamado sentido común puede ser a veces la falta de sentido propio. En la sirena varada encontramos personajes que encarnan y representan el sentido común y otros, ya lo verán ustedes, que representan la fantasía, la extravagancia, la imaginación libre, el imposible. También Benavente habló en los intereses creados de los ruines pensamientos y de los bellos sueños. En esta obra los ruines pensamientos y los bellos sueños tienen su doble concreción. Y siempre, como en todo el teatro de Casona, con la preocupación del más allá, de lo que está al otro lado de la vida, y también con la preocupación del amor y de la muerte, que como dijo acertadamente Saite Robles, son los invisibles pero ciertos protagonistas o antagonistas de cualquiera de sus piezas. Con su problema doloroso y con su voz de poesía de ensueño de leyenda, dentro de unos instantes la acción de la sirena varada va a comenzar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El señorito no sabe nunca cuándo es de día ni de noche. Hoy se ha levantado a las seis de la tarde. Salió como siempre sin decir adónde. Y seguramente cuando vuelva, pedirá el desayuno. Desengáñese, don Florín. Lo mejor es que tome usted un bocado. Y si don Ricardo tarda, no estará de más que se acueste. Ya le he preparado una habitación. Bien, tomaré cualquier cosa. Estoy dispuesto a esperar. Tenemos una despensa algo extraña. Aquí, tan lejos de cualquier ciudad, no es fácil abastecerse. Y al señorito le trae todo sin cuidado. La semana pasada nos estuvimos alimentando con ron y galletas de mar. ¡Rareza suya! Siempre fue Ricardo un tipo extravagante. Pero esta salida última, sobre todo, me tiene un mar de confusiones. Tú sabes lo que se propone rompiendo con el mundo y retirándose a este desierto. Que está aburrido. Como es joven y rico y lo han dado todo, pues no sabe cómo pasar el rato. Y cada temporada le da por una cosa. Y tú a seguirle el aire, ¿no? Yo quiero al señorito de corazón. A donde vaya él, allá va Pedrote. Y aquí estamos. Bien. Pero ¿y qué hace aquí? Nada. Sobervio. La casa es deliciosa. ¿Os la alquilaron aquí? Yo. Era un caserón inevitable. Don Ricardo lo hizo arreglar a su gusto. Vivís completamente solo. Ajá. No andará por ahí escondida alguna dama. Ay, damas. También aquello pasó. Ahora vivimos con un fantasma. Y desde hace unos días nos acompaña Ron Daniel. Un pintor que anda siempre con los ojos vendados. Un fantasma dicho. Sí, señor. Pero ¿cómo un fantasma? ¿Qué quieres decir? Un fantasma auténtico. De los que ya no quedan. Nosotros todavía no le conocemos. Pero el dueño de la casa lo incluyó en el contrato. Y los vecinos de por aquí lo han visto algunas veces con la luna sobre la terraza. El señorito está interesadísimo por él. Y me tiene mandado dejarle algo de comer todas las noches. Ah, el señorito Ricardo y don Daniel. Gracias a ti. Yo digo, pero está la diente fresca. Y la que ahora que me voy a mostrar, hemos repetido. Sí, pero bueno. Anda, pasa. Vamos a ver. Querido doctor. ¡Qué sorpresa! Ah, viejo zorro. Ya ha logrado usted descubrir mi refugio. Una casualidad, Ricardo. Saberlo y correr acá fue la misma cosa. ¿Sabía usted que era un secreto? Ni siquiera eso. Me tranquilizo. Así no se lo habrá contado usted a nadie. Está visto que de usted no me libraré jamás. Tengo que presentarles. Daniel Roca, pintor. Hombre de gran talento. Nos conocimos hace cuatro días y ya somos amigos de toda la vida. Don Florín Nisal, médico y confesor de mi familia. Lo que se llama una persona razonable y bien educada. Pero a pesar de todo, un buen muchacho. Gracias. Y mucho gusto. Si por lo que veo puedo serle útil profesionalmente. Oh, no. Por suerte yo... Allá salió el médico. No es eso. Lo que le pasa a Daniel es que es un pintor serio. Que se ha cansado de ver siempre los mismos colores. Y se ha vendado los ojos una temporada para olvidarlos y pensar otros nuevos. ¿Eh, Daniel? ¿Comprende? No nos haga mucho caso. Cosas nuestras. Pedrate. Señor. Espero que habrás atendido bien a don Florín. Hice lo que pude. Le he dado de comer en la medida de nuestras fuerzas. He procurado entretenerle y le he preparado una cama. En la que ya me iba a meter. A ver, ¿tú te das cuenta de la hora que es? Nunca. Pues van a dar las tres. ¿De la mañana o de la tarde? De la mañana, señor. Muy bien. Tráeme el desayuno. Sí, señor. Usted ya veo que nos ha tomado la delantera, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú, Daniel? Nada. Yo voy a acostarme enseguida. Para el fantasma lo de siempre. ¿Qué soy una escudilla de leche? Imposible, señor. Desde ayer no hay leche. ¿Entonces qué? Ayer le puse una botella de ron. Bebió casi la mitad. Excelente. Me parece muy bien eso en un fantasma del litoral. Repítele el ron. Y añádele unas aceitunas. Muy bien, señor. Y ahora, doctor, riñame lo que quiera. Estoy a sus órdenes. ¿Rañirte? ¿Por qué? No me asustan tus extravagancias. Vales bastante para que se te perdonen. Solo venía a descansar una semana contigo, si no te estorbo mucho. Y a traerte un saludo de tu familia. Es verdad. No me acordaba que todavía tengo por ahí unos parientes. ¿Qué tal tía queda? Haciendo tómbolas y asistiendo a primeras piedras, ¿no? Buena mujer. ¿Y la prima Julita? Acordándose mucho de ti. ¿Sigue creyéndose tu prometida? ¿Todavía? Hombre, es demasiado. Me la prometió su padre cuando la pusieron de largo. Pero no creí que pasara de ser una amenaza. Delicadísimo. Me explico que tu tía Águeda esté horrorizada de ti. Por Dios, don Florín, ese sobrino, ese cordero negro, tráigalo al redil. ¿Y viene usted a eso? No, hombre, no. Ya te he dicho que vengo a descansar junto a ti unos días. Nada más. Ah. ¿Y a saber de tu vida? Me han dicho que tienes grandes proyectos. ¿Puede saberse? Oh. ¿Qué te propones? ¿Qué vas a hacer acá? Verá, es algo complicado. Por lo pronto voy a fundar una república. Muy platónico. Una república de hombres solos, donde no exista el sentido común. ¿Admirable? ¿Y para cuántos días? Para siempre. Demasiado. Ya serán unos días menos. Le estoy hablando en serio. Encuentro que la vida es aburrida y estúpida por falta de imaginación. Demasiada razón. Demasiada disciplina en todo. Y he pensado que en cualquier hincón hay media docena de hombres interesantes, con fantasía y sin sentido, que se están pudriendo entre los demás. Pues bien, yo voy a reunirlos en esta casa. Libres y disparatados. A inventar una nueva vida. A soñar imposibles. Y todos conmigo en esta casa. Un asilo para huérfanos de sentido común. Buen programa. Como para proponérselo a tu tía Águeda. ¿Y crees que encontrarás esos hombres? Ya veremos. Por lo pronto ya somos dos. Y hace unos días era yo solo. ¿Ve usted? Ese hombre que es capaz de vivir a oscuras porque le aburren los colores. Ese es de los míos. Ese hombre. ¿Pero qué hace? Nada. Estaba viendo esta revista. No merece la pena. Por lo visto lo habéis tomado en serio. Imaginación. Ya se lo he dicho. Le estaba hablando de nuestros proyectos, Daniel. No. No te asustes. Este razonable señor nos formará en nuestra república. Yo, Dios me libre. Los nuestros han de ser muy otros. Extravagantes. Magníficos. Y en nuestra puerta habrá un cartel diciendo... Nadie entre que sepa geometría. Bravo. Ha arreglado el mundo. Ya me gustaría ver cómo se puede hacer una vida toda de fantasías. Muy sencillo para nosotros. Para usted imposible. Un ejemplo. ¿Usted ve ese árbol que hay ahí? Ahí no lo ve. Pero Ricardo. Pues yo sí. Ahí está toda la diferencia. ¿Tú lo ves, Daniel? Hermoso roble. Y esto es lo que has venido a hacer aquí. Los grandes proyectos. Vamos, Ricardo. No seas niño. Niño. ¿Qué más quisiera? Pero no como lo fui yo. Ea, no hablemos de esto. ¡Cuidado con ese árbol, Pedrote! No me había fijado. Pero también este. Aquí todos. Pero no se enfade... El café. ¿Enfadarme? Ya. Si fuera otro pensaría que estaba en una casa de orates. Pero ya te conozco. Carnavalada para unos días y aburrirse otra vez por el mundo. Neurastenia. Pongamos Neurastenia. El café excelente, Pedrote. Gracias, señor. ¿Preparaste la cena para el señor fantasma? Sí, señor. ¿No le había dicho que teníamos un fantasma, don Florín? Sí. Lo alquilé con la casa. Pero no funciona. Y quizás sea mejor así. Estos fantasmas de provincias, ¿no? Bueno, está lo bueno, Ricardo. No es que yo crea en tales cosas. Pero no me parece broma de buen gusto. Tampoco eso. Pues, señor, estoy viendo que terminamos tirándole a usted por esa terraza. Y con lo que yo le quiero. Don Florín. Ah. ¿Se va a fellar? Disculpe a Ricardo. Es un tirano. Mañana hablaremos más despacio. ¿Amigos? Amigos. Hasta mañana. Buenas noches, Ricardo. Adiós, Daniel. Buenas noches. Pero ese hombre... Déjale usted. Es su capricho. Si le molestara la venda, ya se la quitaría. Bueno. El demonio que os entienda a vosotros. Dígame, don Florín. ¿Usted cree que era mejor lo otro? ¿Qué otro? Mi vida de antes. Y aquellos años de niño. La casa de mi padre. ¿La casa de tu padre era un noble hogar? Sí. Sí. Pero bien triste. Yo recuerdo a mi madre como una sombra rígida. No hablaba nunca. No sabía besar. Y a mi padre enfrascado en sus negocios y sus libros. Seco. Con una autoridad de hierro. No se podía jugar en aquella casa. Yo vivía siempre encerrado. Como en una cárcel. Mirando con lágrimas los niños libres de la calle. Ricardo. Y luego ese mundo. Con sus placeres y sus dolores. Tan aburrido. Bueno, está. No vaya a creer que finjo ahora ilusionismos para esconder una pena. No. Folletines no. Estoy alegremente desengañado. Nada más. Es mi alma de niño que resucita. Sin embargo, la casa de tu padre... Cosas muertas, don Florín. No hablemos de eso. Pedrote. Señor. Trae el traje de gala. Sí, señor. El traje de gala. Sí. Esta noche tenemos recepción. Espero al presidente de nuestra república platónica. Si quiere usted saludarle. Lo que yo voy a hacer es meterme en mi camita ahora mismo. El presidente. Sí que será un tío. Un maravilloso. Un clon de circo que conoce la Biblia y las estrellas. ¿No recuerda usted hace años en Marsella un clon que embarcó con nosotros para Italia? ¿Sammy? Papá Sammy. El mismo. Sí. Le he escrito explicándole nuestros proyectos y citándole para hoy. Seguro que no se hace esperar. El demonio de Sammy. ¿Y qué viene a hacer aquí ese traje? A educarnos en nuestra nueva vida. Fígúrese. Un hombre sin sentido, soñador y borracho. Es el presidente ideal para nosotros. El traje, señor. Gracias. ¿Y a su hija la recuerda usted? Apenas. Hace ya años de eso. Una niña casi con los ojos verdes. Sí. Que una noche se tiró al mar. Se cayó. Yo la saqué del agua medio ahogada ayer. Después me besaba las manos y me llamaba padrino. ¿No recuerda usted? Pobre muchacha. Murió aquel mismo año. Para el viejo Sammy un golpe terrible. En fin. La abdonda inmobile. Guapí un momento. La de asento. Lo, 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 lo. Ssss. El fantasma. ¿Cómo? ¿Qué broma es esta, Ricardo? Ssss. Buenas noches, señor fantasma. ¿Qué? ¿Se va usted ya? Espere, espere. ¿No quiere sentarse un momento? Miserable mortal. Ha oído usted. Formidable. Un fantasma de la vieja escuela. Enhorabuena, señor mío. Tiene usted una magnífica voz de barítono para hablar de la inmortalidad del alma. Este señor es un amigo. Pero siéntese. Miserable mortal. Esa puerta, por favor. Sí, enseguida. Pero siéntese. Está usted muy excitado. No sea niño. Así. Basta, Ricardo. ¿Son estas tus diversiones? Pues para ti. Yo me marcho a la cama. Don Florín. Piense usted que está delante del más allá. ¿Qué dirá este señor? Que se vaya al cuerno. Sí, señor, ahora mismo. No, eso sí que no. Quieto ahí. Hable usted. Confunda este incrédulo. Yo... ¿Y qué voy a decir yo después de esos estornudos? ¿Quién es usted? ¿Qué hace usted aquí? Eso digo yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué pinto yo aquí? Porque no es posible que yo sea un fantasma de verdad. Yo me llamo Don Joaquín. Y les juro a ustedes que soy incapaz de matar a una mosca. ¿Qué dice usted? ¿Es posible que no sea usted un fantasma serio? Tú déjale. A ver, explíquese. Bueno, no sé cómo he podido resistir tanto tiempo. Tan feliz como era yo en esta casa. Sin rodeo. Perdóneme. Tengo la cabeza loca. Yo vine a esta casa hace cuatro años. Estaba desalquilada. Y para que no viniera nadie a quitarmela, se me ocurrió esto de vestirme de blanco y pasearme con una antorcha por el salón. Pero, inocentemente, ¿qué sabía yo entonces de estas cosas? Cultivaba las berzas de la huerta. Disponía de una buena biblioteca. Sobre todo las berzas. ¡Qué hermosura! ¡Cállese! ¡Qué asco! Y yo que tenía tantas ilusiones con usted... Siga. Era el más feliz de los fantasmas. Pero vinieron estos señores y aquí empezaron mis desventuras. Tenía que presentarme a ellos. Para eso no había más remedio que documentarse un poco. Y empecé a leer libros sobre la materia. ¡Qué libro, santo Dios! ¡Los pelos me ponían de punta! Y empecé a adelgazar. Y a ver sombras por todas partes. Y a tener miedo de mí mismo. De noche... De noche era espantoso. Y ayer... Ayer no era una pesadilla, no. La casa se movía. Daba vueltas. Las paredes se tiraban contra mí. No, no. No era una pesadilla, se lo juro. Ayer se bebió usted media botella de ron. ¿Sí? Caramba. Con el daño que me hace. ¿Entonces hoy? Hoy la otra media. Está usted de hecho una calamidad. Bueno, de todos modos, en esta casa hay un misterio. No me arriesgaría yo a vivir en ella solo ni una noche más. ¡Qué vergüenza! Es usted un fantasma de tercer orden. Sin la menor dignidad. Perdóneme, he sufrido mucho. Hace quince días que duermo en el desván. En un baúl americano. Además no como nada. Estoy a leche desde que ustedes vinieron. ¡Cállese! Señor, yo... Usted no tiene derecho ni a mover los veladores de tres patas. Vamos, no hay que ponerse así. Déjale, déjale a que me ríen. Ya está en su derecho. Y usted también. Pero no me abandonen, por favor. No me abandonen. ¿Y si lo abandonáramos? ¿Qué? Si le dejáramos solo en esta casa con todas esas sombras. No, no, no. Por favor, no diga eso. Porque ustedes no comprenden mi tragedia. Porque ahora, ¿quién me dice a mí que no soy un fantasma de verdad? ¿Eh? ¿Quién me dice a mí que no me he muerto hace siglos y que este es un minuto de mi eternidad? ¿Eh? ¿Eh? Hombre, sí. No está mal eso. No, no, no diga eso, por favor. Es espantosa esta duda. No cabe duda. Usted está muerto. ¿Muerto? Completamente. Pero, pero, si no es posible, si yo respiro, si yo me llamo don Joaquín... ¡Alucinaciones! Muerto hace cien años. Usted es... Napoleón. A ver, ponga una mano aquí. Esto es. La otra aquí. Así. Napoleón. Muerto. ¡Pero no te... Pero, Ricardo... Silencio. Por esta noche basta. Que usted descanse en paz. Napoleón. Sí, acompaña a este señor. Es el fantasma de la casa. Dale de cenar y por esta noche que duerma contigo. ¡Hala! ¡Cuidado con ese árbol, mi general! Ah. No lo había visto. ¿Puedo coger esta hojita? Sí. Gracias. Esto se anima. Lo está usted viendo, don Florín. Otro que está fuera de la geometría. Ya somos tres. Hay para matarla. Y a ti te parecerá muy gracioso lo que has hecho con este pobre hombre, ¿no? Nada de gracioso. He procurado darle una nueva vida y maravillosa. Eso es todo. Pero tú has visto qué cara de infeliz. Es capaz de morirse del susto. Vamos, recapacita un poco. Déjate en paz de disparates. Señor, hay una sombra trepando a esa terraza. ¿Trepando? El número cuatro, don Florín. ¡Papá Xavi está aquí! ¿Otro más? No, hijo. Para mí ya basta. Buenas noches. Por aquí, don Florín. ¡Papá Xavi está aquí! Al fin. Cuánto tiempo ya. Te hice esperar mucho, ¿verdad? No fue mía la culpa. Me tenía en presa, ¿sabes? Y tú, tan lejos. No me besas, Dick. Perdón. Estoy aturdido. No recuerdo. Yo tampoco. Apenas. Y hace tiempo ya. Pero tú me querías. Y ahora estamos juntos. ¿No me besas, Dick? No. Espera. Es mejor así. No me besas. Es porque tardé mucho, ¿verdad? No fue mía la culpa. No querían decirme dónde estabas. Pero, ¿y tú? ¿Quién te dijo que iba a venir hoy? Porque tú me estabas esperando. Una idea muy delicada la tuya. De plantar esas enredaderas al pie de la terraza para que yo trepara por ellas. ¿Qué? 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 Esta casa. ¿Qué es esta nuestra casa? Muy negra, Ricardo. Me gustaría más. Azul. Y muy grande para los dos solos. Tendremos que recortarle todo lo que le sobra. Oh, no. Perdóname si... Si tú la prefieres así. Nuestra casa. ¡El mar! ¿Por qué tienes el mar tan lejos? No entrará nunca en la casa. No llegará hasta aquí. Verás, mañana mismo la corremos un poco hacia allá. Te entren a gritos el sol y el mar. Y tendremos una terraza de algas y... ¿Qué dices, Ricardo? ¿No hablas? ¿No me dices nada? ¿No eres... ¿No eres tú, Ricardo? Sí, soy Ricardo. ¿Y tú? ¿Quién eres tú? ¿Yo? ¿Yo? Yo soy... ¿Una sirena? ¿Una sirena? ¿Y cómo has llegado aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Me llamo? Eso, sirena. ¿Tú quieres engañarme? ¿Quieres decir que no me conoces para burlarte de mí? Pero no me engañas, Dick. Tú me quieres. Tú tienes los ojos grandes. ¿Verdad que tú crees en mí? Sí. Pero... Si de verdad eres una sirena, ¿cómo estás aquí? ¿Vienes ahora del mar? No. Ahora vengo de tierra adentro. He corrido mucho. Muchas horas. Tenía miedo de que me siguieran. Estoy rendida. ¿Quién te dijo el camino de nuestra casa? ¿Ves? ¿Quieres engañarme? Me lo dijiste tú mismo. ¿Crees que no me di cuenta? Lo escribías para que lo supiera yo. Y por eso corrí. Ya ves que no pude venir antes, pero... Estoy rendida. ¿Cuál es nuestra habitación, Dick? Quisiera descansar. Espera, no te vayas. ¿Qué quieres? Júrame que eres una sirena. ¿No lo sabes ya? Las sirenas cantan un cantar que ciega a los pescadores y a los marineros. Lo sabes tú. ¿Sí? Dímelo. No. No, no puedo. Estoy fatigada. Está ya amaneciendo. La luz del día me cansa mucho. Escucha. Quisiera descansar. Luego. Ahora dime ese cantar. ¿Y si ciega, Ricardo? Dímelo. No. No lo recuerdo apenas. Hace ya... tanto tiempo que estoy en tierra. ¿Cuál es nuestra habitación, Dick? Esa... Pero no vayas aún. Yo no me acostaré hoy. Eres cruel. Es que quiero saberlo. Después. Cuando... volvamos los dos al mar. ¿Quieres ahora... dormir... sobre mis rodillas? Sí. Pero dímelo. Duerme. Mi amado es para mí... un manojito de coral... que reposa... sobre mis pechos. Yo dormía... pero mi corazón velaba... y la voz... de mi amado... me llamó... hermosos son tus amores... esposa mía... y dulces... como el vino de las algas... tus besos... saben a sal. Sireta. Mi amado se hizo una barca... de madera del Líbano. Sus remos... hizo de plata... y sus arpones de amor. Mi amado apacientan las anémonas... y su rebaño... de delfines... se prenden los anzuelos... de su voz... Sirena. Mi amado es mío... y yo suya... la voz... de mi amado me llamó... levántate hermosa mía... amiga mía... ya amaneció en la mar... yo me sentía a la sombra... de mi amado... y su bandera... sobre mí... fue amor. Sirena. Sirena. Sirena... su amita. Sirena... su amita. Me has besado Padrino ¿Qué dices? Déjame No me quites ahora tu beso Es mío ya No, ahora no quiero que te vayas No, no, no me perdes Ahora quiero saber quién eres No me perdes No me perdes Tú también Perdóname Estoy fatigada Mira Ya es Completamente de día Sabina Mira structura Perdóname Mira ών Mira Mira ließlich de día Cuarta Y pare Pero cómo, ¿usted aquí? Un ratito lo dan más, hombre Allá arriba acabaré por volverme loco Un ratito lo dan más El señorito tiene prohibido que salga usted de su desván Hasta las doce campanadas de la noche Todavía es temprano Ya lo sé, pero ahora no hay nadie Puede llegar de un momento a otro Lo sentiremos venir No, por Dios, me está usted comprometiendo Un ratito nada más, hombre Tú sabes lo que es a mis años Pensar que me he muerto en una isla Y pasarme las noches hablando de la inmortalidad del alma Es horrible Aprendí era buen oficio Mira, mira, Pedrote Yo creo que tu señorito está chiflado Chiflado Se dice excéntrico Y todos vosotros también por seguir del humor Y a mí me estáis matando No será mía la culpa Pero señor, ¿por qué no habríamos de dejarnos de estas músicas Y vivir como Dios manda? Si tú quisieras Recomendarme a la señorita Sirena El señorito Ricardo No es capaz de negarle nada Pero será posible que no esté usted conforme con su suerte ¿Puede haber trabajo más descansado que el suyo? No lo creas Demasiado intelectual Yo haría mejor cualquier otra cosa Mira, por ejemplo La huerta está muy descuidada Si el señorito Ricardo quisiera tomarme de jardinero ¿Por qué no se lo dices? Bueno, se iba a poner ¿Quién sabe? Inténtalo Y hablarle de eso Todo podría conciliarse Yo plantearía un cuadrito de crisantemos Lo regaría por la noche El azadón de noche me sentará muy bien No me atrevo Usted es Napoleón Hombre, no digas eso Yo me llamo Don Joaquín Sí, pero aquí dentro es Napoleón El señorito no está dispuesto a tolerar otra cosa Y váyase, se lo ruego Imagínese que llegaran ahora Mira, Pedro Tú eres un buen muchacho Por Dios, mi general Y dale, Don Joaquín Llámame Don Joaquín Tú tienes un corazón que no te cabe en el pecho Si tú quisieras ¡Cállate! Él no son ¿Ellos? ¡Hala, al baúl! Sí, sí, ya voy Oye, acuérdate de mí Hale lo que puedes Estoy muy solo allá arriba Y si no lo puedes llevar ¿No vio Ricardo? Todavía no Pero no tardará Salió con Don Florín Y Don Florín quiere acostarse temprano ¿Se marcha por fin mañana? Ya tiene el equipaje dispuesto ¿Has oído, Daniel? ¡Se marcha! Te alegras, ¿eh? Sí, me alegro Estoy muy contenta ¿Qué te ha hecho Don Florín? ¿Le tienes rencor? ¿Rencor? No ¿Por qué? Pero No estoy bien a su lado Me da miedo Tiene los ojos Pequeños 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 Don Florín es bueno Sí, es bueno Además quiere mucho a Ricardo Pero No sé Cuando él está delante No me atrevo A hablar Ni a mirarle Tiene los ojos Pequeños No son como los de Ricardo Como los tuyos Como los míos ¿Qué sabes tú Cómo son mis ojos? Pues Grandes Azules ¿Cómo van a ser? ¿A que sí? Sí ¿Ves? Se te conocen en la voz ¿Por qué los lleva siempre vendados? Dejar de ver Las estrellas Y los ojos de los demás Oye ¿Qué fue lo último que viste? Una explosión de griso Todavía guardo aquí dentro el recuerdo Del fuego Las desgarraduras El carbón Los gritos Cierras los ojos, ¿verdad? También yo desde aquel día ¿Y por qué vivir con esa imagen, Daniel? Hay tantas cosas hermosas en el mundo Mira ahora mismo El mar ¿Por qué no te quitas la venda? Un momento Un momento solo No Y sin quitártela La levantas Un poco nada más No ¿No quieres ver el mar? Ya lo conozco Lo recuerdo Pero a mí no me conoces Tampoco quieres conocerme a mí También a ti te conozco Me conoces Me conoces ¿Cómo soy? Azul ¿Azul? Toda azul Con una risa blanca Blanca y azul Los dos gestos del mar Blanca y azul Soy blanca y azul Perdóname, Daniel Creí que habías dicho una tontería Ya no me ríe Gracias, sirena Quisiera ir ahora a la terraza Los dos gestos del mar Sirena ¿Qué? Quiero ir a la terraza ¿Prefieres tú estar sola? No Voy contigo Blanca y azul Sirena No quieres sorprendernos nunca Te esperábamos allá afuera En el mar Entre la espuma ¿No sabes ya nadar? Estuve con Daniel Ahora íbamos a salir ¿Ahora que salimos nosotros? Ahí nada más A la terraza Pero Si tú me mandas ¿Qué da? No Mandarte no Ven Sirena huye porque está usted aquí Sin embargo yo no la quiero mal ¿Le tiene miedo? Sí Ha adivinado en usted un enemigo de la libertad y de la fantasía En este caso Un enemigo particular Porque Sirena es la libertad y la fantasía mismas ¿No se queda un momento? Tengo que madrugar mañana Pero si has de hablarme de Sirena me quedaré ¿Quién es esa mujer Ricardo? No es una mujer Es una Sirena Mira Déjame de historia Lo que dice ella y lo que te empeñas en decir tú no me importa Lo que yo quiero es la verdad La verdad Siempre lo mismo Es posible que no la sepas ¿Y para qué? Es posible que tengas en tu casa una mujer a la que te has entregado un cuerpo y alma Y de la que no sabes absolutamente nada ¿Y qué más quiero saber? Es mía Es una Sirena Es toda fantasía ¿Puedo pedir más? Mucho más Todo lo que falta Y si no lo has pedido ya es porque tienes miedo ¿Miedo? No quieras jugar con tu sentimiento Ricardo Tú estás enamorado de Sirena Vas a negármela a mí Pongamos que no lo niego ¿Qué hay con eso? Que el amor necesita la verdad No El mío no Yo amo en Sirena lo maravilloso Al principio Pero te dejaste arrebatar demasiado Hoy quieres a la mujer de carne y hueso La quieres con toda tu alma y todos tus sentidos Y te da miedo quererla así porque no la conoces ¿Quién es Sirena? Nada sabes Ni me importa Palabras Pero tus sentimientos acabarán por arrollarte y ese día querrás saber Solo te deseo Ricardo Que lo que entonces encuentres Sea digno del amor que pones en ello Gracias don Florín Pero Sirena es una deliciosa mentira Que no estoy dispuesto a cambiar por ninguna verdad ¿Y si fuera una vulgar aventurera que trata de seducirte? ¡Por Dios! ¿Y si debajo de su ropaje fabuloso no hubiera nada? Si cuando tu amor la busque no encuentra más que el vacío Es la primera vez que le oigo disparatar Usted acabará por ser de las nuestras Bien, bien No hablemos más Tú no quieres conocerla Yo sí No he podido tratarla apenas Ya ves que me huye y se esconde Pero algo he visto Y lo que me falta por saber lo averiguaré muy pronto Si eso le divierte ¿Por qué no te vienes conmigo Ricardo? Deja esta casa Aún estás a tiempo de salvarte Volver a la ciudad ¿Eh? ¿Tienes una familia? Oh sí La tía Águeda Y sus gatitos blancos con lazos Pero el mundo no es eso solo Tus proyectos de arte Tus viajes Nada, nada, no se canse En fin Te dejo con pena Ricardo No te auguro nada bueno en esta casa encantada Donde hay fantasmas en los baúles Y hombres que viven ciegos para inventar colores Y sirenas que entran de noche por las ventanas Mucho me temo que hayas arriesgado lo mejor de tu alma En un juego peligroso ¿Se va usted mañana decididamente? No puedo quedarme más Siento que se vaya sin ver a papá Sammy Ah sí El payaso de Tirco El padre de aquella muchacha que se cayó al mar El mismo Y que se murió poco después ¿Por qué lo dice usted en ese tono? No, por nada Ya me extraña su tardanza Le esperaba la misma noche que llegó usted La misma noche que llegó Sirena también ¿También? Ya recuerdo ya Qué coincidencia Esperabas a un clon de circo Y entró una sirena trepando por las enredaderas de la terraza No veo la coincidencia Lo digo por lo de trepar Que es una habilidad de circo Y de mar Y de mar Cierto Es curioso De todos modos sería curioso Imaginar una sirena educada en un circo Ay, don Florín Hombre de poca fe Usted se empeñará siempre en buscar explicaciones mezquinas A todas las cosas hermosas Gracias Pero escuche Sirena no te dijo un cantar Dije el cantar de los cantares Y aquel hombre de circo Sammy No era un lector apasionado de la Biblia ¿Qué quiere usted decir? No sacaste tú a su hija del mar Don Florín La hija de Sammy murió Y si murió su hija No puede él haber adoctrinado en la farsa a otra mujer para divertirse O acaso peor Para tender un anzuelo a tu voluntad y a tu fortuna Ah, Ricardo Si quisieras bajar un momento de las nubes Ah, no Qué cosa torpe acaba usted de sospechar No se trata de una farsa ensayada por Sammy Sirena no es una aventurera sueldo Y no miente amor Me quiere ¿Cómo ha podido usted pensar otra cosa? Y te quería ya el primer día ¿Y por qué se esconde? ¿Qué clase de mujer es esa que llega de noche ocultándose a entregarse a un desconocido? ¡Cállate! Está bien, Ricardo Es inútil que hablemos más No tengo más remedio que marcharme mañana Pero espero que has de llamarme pronto Ahora, ¿quieres oírme un último consejo? No Hasta mañana, Ricardo Don Florín Hablarás por fin, muchacho Dime No, nada Buenas noches Señorita No esperaba volver a tener el placer de verla antes de marchar Parece que se esconde de mí ¿Quiere darme la mano? Volveremos a vernos No sé si como amigos o como enemigos En todo caso De corazón Se marcha mañana ese hombre, ¿verdad? ¿De qué hablabais, Dick? ¿Estás triste? ¿Te ha hecho sufrir, Don Florín? No, Sirena Don Florín es un buen amigo Déjalo Me da miedo Quiere hacernos algún mal Se burla de nosotros Con esos ojos Pequeños ¿Qué te decía? Nada Tonterías ¿Qué quieres que diga una persona razonable? Pero tú estás triste ¿Qué te ha dicho? ¿En qué piensas? En ti, Sirena ¿Y te pone triste pensar en mí? Algunas veces ¿Por qué? ¿Nunca me la habías dicho? Tú me quieres, Sirena Me quieres, de verdad Si te quiero ¿Cómo la voy a quererte? ¿Por qué me preguntas eso? No, por nada No No me hagas caso ¿Te ha dicho Don Florín que yo no te quería? No, deja eso Olvídalo No hablemos más ¿Dónde estuviste hoy? Salí al monte con Daniel Muy lejos Muy lejos Y apenas se veía el mar Pero Como el paisaje era verde ¿No te gusta el monte? Sí Está bien ¿Y qué tal si nos fuéramos a vivir allá? ¿Los dos solos? Solos Entonces sí Pero ¿Por qué vivir en el monte, Dick? Me da miedo el mar Te atrae demasiado Pienso que cualquier día querrás volver a él Y me dejarás ¿Dejarte? Cuando yo vuelva al mar Iremos juntos ¿No me quieres tú? Pues juntos Es otra vida aquella Más azul Y mejor que la del monte Ya verás ¿No vendrías conmigo? No sé ¿No tienes fe en mí? Sí Entonces vendrás No habías de venir El fondo del mar Es como el monte, Dick Igual que el monte Con el cielo Más bajo Verás que felices somos allá Tendremos Tendremos Una casita en lo más hondo Con tiestos de madreperla en las ventanas Y un palomar de delfines Y las noches claras Saldremos A ver los barcos Que pasan Por arriba Moliendo Con la hélice Con la hélice Las estrellas ¿No vendrías, Ricardo? ¿Dónde has aprendido a hablar así? Ricardo ¿Dónde? No me mires así No pareces tú ¿Quién eres, Irene? ¿Quién eres, de verdad? Me haces daño Suelta Escucha Me has hecho daño Bueno, perdona No quise hacértelo ¿Por qué me mirabas de ese modo? Esos ojos no eran los tuyos ¿Y por qué me preguntas esas cosas? Es que quiero saber Es que quiero conocerte Pero ya me conoces ¿No me conocías ya antes? Sí ¿No me esperabas? ¿Cuándo llegué? Sí, creo que te conocía de antes ¿Pero dónde? ¿Cuándo? Fue en el mar No, no me hables así ahora Ya sabes que estoy enamorado de tu fantasía y de tus palabras Pero hoy no me bastan Esta vida arbitraria que nos hemos creado Empieza a marearme No te entiendo Si yo te mirara hoy Como te miraba el primer día Solo te pediría mentiras para ser feliz contigo Pero es que te quiero Te quiero de verdad ¿De verdad? Claro ¿Es que se puede querer de otra manera? Sí Como yo te quería al principio Como me querías tú a mí Pero yo siempre te quise de verdad, Ricardo No, no juguemos Hoy no Después Ahora déjame pedirte una verdad Di ¿Quién te trajo aquí? ¿No quieres contestarme? No me hagas sufrir Pero no ves que sufro yo también Te quise al principio porque me parecías un sueño Y ahora tengo miedo que de verdad no seas más que un sueño Y que te desvanezca la luz Y es que te quiero Te quiero Como no me imaginaba capaz de querer a nadie Con toda la fuerza de mis entrañas Pero ¿Quién eres? ¿Cómo eres de verdad? Soy blanca y azul ¿No quieres volverme loco? Sí, Ricardo Lo otro, lo que decías antes No, no me desesperes No quieras ocultarme la mujer de alma y de carne que hay en ti ¡Ya la conoces! Todo lo que yo tenía De alma y de carne Te lo di Eso ¿Pero y por qué? ¿Por qué desde el primer día? Te lo debía ¡Mientes! ¿A quién estás obedeciendo? Por última vez, Sirena Piensa que te he entregado lo mejor de mi alma Piensa que puedes ser la madre de un hijo mío Un hijo Qué bien, Ricardo Verde y amargo, mi niño ¡Basta de fuerzas! Me perteneces todo y tu secreto contigo ¡Habla! ¡Ricardo! Ni un momento más de oscuridad ¡¿Quién eres?! ¡No me pegues! ¡Sirena! ¡No me pegues! ¡Sirena! ¡No me pegues, Ricardo! ¿Quién te ha pegado nunca? ¿Y a qué viene ese miedo animal y sin sentido? No Esto es demasiado Estás pesado Ricardo Tú tienes los ojos grandes Y sin embargo Te has pegado también ¿Por qué me llamaste aquí? Si no habías de quererme bien Un hijo Un hijo bueno Con dos ojos grandes Como dos rebanadas de sol Silenio Un hijo de Ricardo Para mí Un hijo, Ricardo Un hijo Señora, te quiero Así Mujer loca En mis brazos Te quiero con todo el diablo Niño Niño Quiereme mucho, Dick Mírame No llores más He sido brutal Dí que me quieres Perdóname Dí que me quieres Gracias, Dick Ahora Déjame ya, no No quiero Que me veas llorar No, no te vayas, espera No quiero Que me veas llorar Sirena No me veas No quiero Sirena Que me veas Sirena 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 Saluda hasta el humano Ya vieron las doce campanadas Tam 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 Ve Parece que esta noche no hay función Muy bien Muy bien Pase, puede esperar aquí Voy a buscarme Con permiso Ah, pues si Pues si parece que hay función ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? Oiga amigo Oiga Buenas noches Ahora caigo Usted es el señor Sammy Oh, no sabe usted Con qué impaciencia Le esperaba Don Ricardo Ya sabía por él Que es usted Un hombre muy disparatado Y muy alegre Aquí somos todos Muy disparatados Todos Vaya con el señor Sammy También yo le esperaba Con impaciencia Don Ricardo Dice que usted Me enseñará A dar el salto mortal De vuelta Como él se empeña En asegurar Que el de ida Ya lo di Cosa suya Es un gran señor Don Ricardo ¿Verdad? De granito De granito Sammy Oh, Ricardo Soldado Desde la cumbre De esas pirámides Fuera Sí, señor ¿Quién es esa mujer? ¿Esta quién es? Uy, dámela Es mi hija Muy torpe, Sammy Piénsalo mejor Tu hija murió Te dije eso Quizá Lo digo a todo el mundo En realidad Como si se hubiera muerto Pero yo la quiero Dámela De la cara descubierta ¿Qué pretendes de mí? Nada Quiero a Sirena Inútil Es mi hija ¿Quién es? Te lo juro, Ricardo Te lo juro ¿Por qué la mandaste aquí? ¿Qué pretendías de mí? Yo ¿Qué sabía yo? La he buscado Todos estos días Creí que se había tirado Al mar Como la otra vez Cuando la salvaste tú ¿Te acuerdas? No había sido una caída No Desde entonces Te recordaba Todas horas Sammy Mírame bien ¿No me engañas? ¿Y por qué había De engañarte a ti? Se escapó de casa El día que llegó tu carta Yo mismo se la leí Sin embargo Hasta hoy No tuve la sospecha De que hubiera venido A buscarlo Hoy estando en el circo Lo vi claro De repente Por eso salí corriendo La pobre Te recordaba Con tanto cariño Está enamorada de ti ¿Verdad? No importa Eso no importa Que mienta O que me diga la verdad No importa Pero yo la quiero ¿Me oyes viejo? Y por encima De vuestras farsas Está toda mi sangre Ya lo has oído Ahora vete ¿Dámela? No Es mí ¡Basta! La quiero yo No es posible Que la quieras Ricardo No es posible Que la quieras Tú no eres un infame O es que no lo has visto Ricardo No lo has visto Sirena Sirena está loca Loca ¿Qué dices? Lo estaba ya entonces Pero yo no lo supe Hasta después No es posible Se había tirado al mar Porque decía Que la llamaban Sus hermanas De allá Y luego Siempre el mar El mar Tú Siempre Dios Papá Sammy Sirena Sirena Bonita Mía Bonita Mía Y me descubriste Si hubiera podido Borrar Los caminos Pero No me llevarás ¿Verdad? ¿Viene a llevarme? No lo consientas Di Ricardo 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 ¿Qué es esto? ¿Has sido Tú Papá Sammy ¿Qué habías dicho? ¿Qué habías dicho? No No le creas No le creas Es mentira Ricardo No 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 le creas Es mentira No le creas Es mentira Ricardo No 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 No, 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 no. Me lo tenía. Iba todo demasiado bien. ¿Y no te dijo ese hombre cómo se llamaba? No, señor. ¿No pudiste saber tampoco por qué preguntaba con tanto interés? Tampoco, señor. Debe conocer mucho al señor Sammy y a su hija también. A don Ricardo no, ni su nombre sabía. Es extraño. ¿Se lo has dicho a Sammy? Sí, señor. ¿Y qué? Se puso muy pálido. Hasta me pareció que temblaba. Luego quiso saberlo todo. ¿Dónde había sido? ¿Qué señas tenía el hombre? ¿Cómo vestía? Es preciso que yo vea a Sammy inmediatamente. ¿Está en casa? Sí, señor. Llámale, que venga. Enseguida, señor. Buenas tardes, don Florín. Buenas tardes. ¿Qué? ¿A la huerta otra vez? Sí, señor. Otra vez y siempre. Si viera usted qué huerta más hermosa voy a dejar en poco tiempo. Ya he arreglado la empalizada para las gallinas y un cuadrito de berzas que es una bendición de Dios. Y las flores, una delicia. Fortunatus minimum, agrícolas. No, voy yo solo. Dice Daniel. Qué dichoso tú. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Daniel puede decir lo que quiera, pero sí, dichoso. Esto es vivir y no aquello de antes. Yo, Dios me perdone, le tengo a don Ricardo un respeto como un padre. Más. Pero aquella vida era un disparate. Es posible. Era mucho el apoleón y mucha fantasía. Y luego un miedo, si no podía pegar los ojos. Sería muy divertido, como decía don Ricardo, pero yo me hubiera muerto en dos días. En cambio ahora, qué diferencia. Da gusto volver a vestirse de persona y sentirse uno vivo de verdad y poder salir a la luz del sol. Además, no sabe usted. La señorita me llama don Joaquín. Ah. Es tan buena. Ahora voy a prepararle un ramo de flores. Lo hago todas las tardes. Y todas las tardes me da las gracias. Como si yo fuera alguien. ¿Está mejor la señorita sirena? María. Se llama María. Es verdad, no me acordaba. Pero como antes... Antes era todo distinto. Sí, está mejor. Y acabará por curarse del todo. Usted es un sabio, don Florín. Lo que usted no consiga, un sabio y un santo. Bueno, bueno. Por Dios. Anda, vete a tu huerta. Vuelve a tus flores y a tus berzas. Ya iba. Buenas tardes. Buenas tardes. A mi huerta. ¿Te ha avisado, Pedrote? Sí. Dice que esta mañana se le acercó un extraño. Un hombre de mala cazadura preguntándole con mucha insistencia. Sí, sí, ya sé. Y bien. Ese hombre parece que te conoce mucho. ¿Quién es? Habla, es lo mismo. ¿Estorbo? No. ¿Quién es? Ese hombre es Pipo. Estoy seguro. Bien. ¿Y quién es Pipo? El amo. El del circo. Me lo temía. El empresario, ¿verdad? El mismo. Nos ha descubierto y viene a buscarnos. Lo conozco bien. ¿Pero con qué derecho? Con el de la fuerza. Pues no admito semejante derecho. Tendrá que volverse. ¿Volverse? Usted no sabe quién es Pipo. Sea el que sea, no me importa. Si es todo soberbia y voluntad. Yo le he visto matar a un hombre de un puñetazo porque puso en duda sus músculos. No, no hay que hacerse ilusiones, don Florín. Ya ve usted que se trata de mi hija. Y sin embargo, estoy temblando solo de pensar que él pueda llegar. ¿Tienes miedo? Sí, lo tengo. Si no fuera por Sirena, yo no me hubiera atrevido nunca a desobedecer la menor de sus palabras. No puedo resistir aquel gesto. Aquellos ojos, fríos, pequeños. No, no es por mí. Yo ya soy viejo. Pero ¿y Sirena? ¿Sirena qué? Él viene a buscar lo suyo. Se la llevará por encima de todo. ¿Qué quieres decir? Sirena es suya. No, eso no. ¿Qué dices? Yo la hubiera defendido contra el mundo entero. Contra él no podía. No podía. La tomó para sí porque le gustaba. Era su voluntad. Pero, ¿y tú, Sammy? ¿Y tú? Yo, yo qué. Sirena afortunadamente no podía comprender. Nada podía dolerle porque de nada tenía conciencia. Solo en la carne se la podía ir. Y Pipo también así. ¿Sami? ¿La pegaba porque la quería? Eso decía... ¡Calla! Es odioso lo que estás diciendo. Y luego se arrepentía y la besaba mucho. Mucho. Y nos daba cerveza. Os daba. Y tú le habías visto pegar a tu hija. ¿Y sabías cómo estaba? También me pegaba a mí. Era el Hércules del circo, el empresario. Tenía la fuerza y el dinero. También cuando estaba de buen humor, la regalaba joyas. Usted, usted no entiende de esto, don Florín. Usted no entiende de esto. Usted no sabe lo que es tener un dominio así sobre un hombre. Por el hambre. Por el hambre. Por la fatiga. Por el miedo. Ese, ese es el espíritu. Y está ahí. A buscarlo. Comprende. A buscarlo. No es por mí. ¿Qué importo yo? No, pero Isidrena. Isidrena que empezaba a vivir curada de su locura. En un amor. Y en una casa con ricana. Me das lástima, Sam. Lástima. Y asco. ¿Qué podía yo contra él? Ni sostenerle una mirada puedo. ¿Y si no podías tú? No hay una ley. Una ley. Siempre una ley. A él lo meterían en la cárcel unos días. Yo en la calle para siempre. Y me quitarían a Sirena para encerrarla. Comprende. Para encerrarla. Una ley. Bien está. ¿A Ricardo le has dicho? No, no me he atrevido a confesárselo todo. Pero me temo que lo sospeche. Que no sepa más. Tú vete. Haz lo que quieras. Pero Sirena es nuestra. Y nosotros la defenderemos. Imposible que ella vea a Pipo. Sería echar a rodar todo lo hecho. Y Ricardo tampoco. Si ese hombre llega, yo la recibiré. Tú vete. ¿Usted? Yo. Tú vete. Sí. Me voy. Pero me quitarán a Sirena. Sí. Me quitarán a Sirena para encerrarme. Y yo en la calle para siempre. Una ley. Siempre una ley. Y yo un padre, sí. Pero borracho. Muy borracho. Dígame, don Florín. ¿Por qué se empeña en curar a Sirena? ¿Cree que es un bien devolverle la razón? Y abrirle los ojos otra vez a este mundo sucio que la rodea. No sé. En todo caso es mi deber. Deber. Pero muy cruel. La vida fue tan terrible con ella. Le dio a cambio de todo esto, todo un mundo de fantasía para refugiarse en él. ¿Por qué se lo quita a usted? Porque es mentira. Si ella lo cree, aunque lo crea, hay a usted, don Florín. Mire, Daniel. Ahora tal vez le diera la razón. Pero mañana me arrepentiría. Si emprendí la curación de Sirena, fue porque Ricardo no le lo pedía con gritos del alma. Y cuando le devolví las primeras luces y fui adivinando la verdad de su vida a través de sus ramalazos de razón, sentí espanto de mi propia obra. Vi bien lo que le quitaba y lo que le iba a dar en cambio. ¿Cree usted que no dudé? Pero no importa. Ricardo la quiere. Que la quiera tal como es. Yo no puedo hacer otra cosa. Vaya usted, don Florín. Mentirle no. Por dura que sea la verdad, hay que mirarla de frente. ¿Me oye, Daniel? Por dura que sea, de nada sirve vendarse los ojos. ¡Calle! Buenas tardes, Ricardo. Su equipaje ya está listo. Ahora va a Pedrote a preparar el coche. No tengo prisa. ¿No se marcha esta tarde? Ya no. ¿Ha ocurrido algún trastorno? ¿Sirena? María. No tengas miedo. María va bien. Pero he de esperar. Quiero observarla aún. Siendo así... Puede considerarse ya fuera de peligro. Pero contento, Ricardo. Una recaída ahora sería fatal. No tengo confianza en ti. ¿Yo? Pobre de mí, ¿qué puedo hacer? Si no me deja usted ni verla apenas. Ya habrá tiempo. Y tú haces muy mal, enfermero. El otro día, contra todas mis prohibiciones, la llevaste a dar un paseo a la orilla del mar. Por la noche la encontré peor. Ese azul, ese olor de algas, la marea. La vuelve a sus delirios de antes. Perdoname usted, no me di cuenta. ¿Y qué hace esa puerta abierta? Entra el rumor del mar y también eso la marea. Es preciso que cuando yo me marche sea en la seguridad de que mis órdenes se cumplen. Que ni en las palabras, ni en los gestos, ni en los vestidos siquiera haya nada que no sea simple y natural. Y no la llames sirena, por lo que más quieras. Sí, sí, se hará. Y si fuera posible, otra casa, en el monte, un hogar. Esta le destroza los nervios a cualquiera. Sí, descuide, se hará. Todo lo que sea preciso. Todo con tal de devolverle la razón. La razón. Antes pedías la locura. Y cuando la encontraste no tuviste más que instinto para volverte atrás. Ya pasó, don Florín. No tiene usted que decirme nada. Afortunadamente. Pero piensa en aquel tu afán de deshumanizar la vida y mira a los demás. Lo que para ti era un simple juego de ingenio, era para ellos dolor. Operabas sobre carne viva. Y no viste la locura de María. Ni el hambre miserable de Sammy. Ni la tragedia pueril de ese pobre fantasma. Que sentía miedo de su propia sombra y se moría de fe por los desvanes. Bueno, ya está bien, don Florín. Ya lo he medido todo. ¿Y tus sentimientos? ¿Los has medido también? También. ¿Y quieres a María? ¿Estás seguro? Con toda mi alma. Bien. Pues yo te la voy a devolver curada. Pero pudiera ser que la verdad que vas a encontrar ahora sea bien triste. Como sea. La quieres de todos modos. La quiero. ¿Qué? ¿Cómo va esa cabecita? Muy bien, gracias. ¿Ya no hay mareo? Nunca me sentí mejor. Ahora quisiera trabajar un poco en esta lana. ¿Puede ser? Bien. Pero sin esforzar mucho la atención. ¿Puede ser? Bueno, sí. ¿No te molesto? No, ¿por qué? Don Freud me dice siempre que estás tan ocupado Yo también Mira Tanto tiempo sin hacer estas cosas Creí que se me había olvidado Se me olvida todo No sé lo que me pasa Cansancio Estás todavía muy débil ¿Todavía? ¿Y desde cuándo? Muy larga ha debido ser mi enfermedad Todos sabéis de ella como Como de una cosa de siempre ¿Estabas ahora haciendo algo? No Pensaba ¿Qué pensabas? Algo que quería consultar contigo Dime ¿Te gusta esta casa? Sí ¿Y con franqueza no te gustaría más vivir en el monte? Con árboles Sí, eso sí Y con mucho silencio Esta es Tan rara Yo recuerdo mi casa de antes Con papá Sam Aquella sí Aquella sí que era triste Tenía Una luz verde Papá bebía cerveza Y se sentaba en el suelo a tocar la guitarra Y se le caían las lágrimas Y se le caían las lágrimas Después Me leía un libro grande Que hablaba de Dios No pienses en eso Lo recuerdo a veces Eso y otras cosas Todo Todo como si lo hubiera soñado Y me ocurre Que no sé Separar Lo que es verdad Y Y lo que es mentira Porque Hay cosas Hay cosas que no pudieron ser verdad No pienses No te esfuerces Pero si es mentira Como lo sueño tantas veces Unos ojos Fríos Pequeños Y un látigo en la mano Deja, no pienses más, sirena ¿Sirena? ¿Por qué me llamas así? ¿No te gusta mi nombre? Sí Sí Sí, es muy bonito María María es un bonito nombre Y tan sencillo Sirena ¿Quién se llamaba así? Cualquiera ¿Qué importa? Sirena Basta Es preciso que no te esfuerces en nada Y que no pienses tampoco Deja eso No, esto hay que terminarlo pronto Puede hacer falta cualquier día ¿Qué es? Unos zapatitos de lana Para que lleve los pies Bien abrigados ¿Qué dices? Yo he visto una vez a un niño Llorando Con los pies negros de frío Me dio una lástima Y el nuestro no quiero que llore Pero ¿De quién estás hablando? ¿Del hijo? ¿Del hijo? ¿El hijo? Yo me río de don Flodín Y de lo que sabe Dice que estos mareos Que si el olor del mar Y de las algas Pero las mujeres sabemos de esto Más que los médicos El mar Bueno está él Y esto Esto que siento yo Dentro de mí Un hijo Pero entonces ¿De quién? ¿De quién? ¿Qué quieres decir, Ricardo? No Perdonan No sé lo que digo No me hagas caso Señorita Perdónenme No me atreví a llegar hasta su cuarto Total No tiene importancia Son unas flores Pero yo Como las cultivo yo Es usted muy bueno conmigo Gracias Don Joaquín Así Don Joaquín Parece que no es nada Y sin embargo Da un gusto oírlo Don Joaquín Don Joaquín Mucho calla, Ricardo No Estaba pensando Pensabas ¿Por qué me tratas así? ¿Yo? ¿Qué te hago yo? ¿Ves? Se te escapa el mal humor en todo No es eso, mujer Estaba pensando Yo también ¿Y sabes lo que pensaba? Que no me quieres Te estorbo Basta No me gusta que hables así Pero si no me querías Pero si no me querías Hiciste mal en traerme aquí Engañada ¿Qué hago yo aquí? Yo no soy tu mujer Ni tu hermana ¿Qué hago yo aquí? ¿Y desde cuándo estoy aquí? Cállate No soy tu mujer Y voy a tener un hijo ¿Qué significa esto, Ricardo? Decías que me estabas curando Pero... ¿Pero de qué? Por lo que más quieras, Sirena ¿Por qué me llamas, Sirena? Antes me llamaste así otra vez No... No, no, no No se entiendo Todos... Todos me estáis ocultando algo Y es preciso que yo sepa ¿Por qué te da miedo Que vaya a tener un hijo? Escucha, Sirena Ese hijo no es tuyo No es mío tampoco No es tuyo apenas Es de todos los canallas Que hicieron banquete de tu locura Pero te quiero Te quiero por encima de todo ¡Sirena, Ricardo! ¡Hijo de Dios! ¿Pero qué has hecho, Ricardo? ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada María No... No ha sido nada, don Sol No ha sido nada Señor El hombre ese Que espere Por tu alma, Ricardo Llévala Ven, vamos ¿Quién le ha autorizado a pasar? Nadie, es verdad Ya me ha dicho eso del chaleco rayado que esperaba Pero yo no estoy hecho a esperar en ninguna parte ¡Hola! El amo de la casa, me hace el favor Ese... Señorito Ricardo Ese señorito Ricardo no puede recibirle a usted Me lo esperaba Ya me temía yo que el del chaleco había cantado Usted me hará el favor de decirme a mí lo que desea Perdón ¿Es usted... El apoderado? Le ruego que no siga por ese camino Ese lenguaje me lo sé de memoria y es de muy mal gusto Nos entenderíamos mejor en cualquier otro Agradecido También yo me he rozado con las personas, no crea ¿Qué quiere? Antes permítame que me presente Yo soy Pipo Empresario del Circo Palace Gran cinturón de la reina de Inglaterra Yo ya lo sabía ¿Y usted? Yo dar lo mismo Mucho gusto Le he preguntado que quiere Por partes Verá, yo... Cosas del oficio Soy... Bastante bruto Se ve ¿Sí? Pues sí Muy bruto Mucho Y muy razonable Las dos cosas ¿Con qué puede usted escoger? Sin rodeos Como el agua Ustedes tienen secuestrada aquí a una mujer Que es mía Sí, señor Mía Y al señorito ese parece que le ha gustado No me opongo A mí también Pero yo ya la he tenido mucho tiempo y... No es una mujer para tanto ¡Acabe! Pues, señor Si le he dicho que es mía Y que estoy harto de ella Moraleja Que si me la pagan bien Dispense Hemos quedado en que las cosas claras Pagar, dice usted ¿Y usted se atreve? No, yo digo lo mío ¡Hala! Y no hay que ponerse así También pude haberme ofendido yo Y venir en plan de... De pasional Pero si es preciso Todo se andará Deje las amenazas No es camino Me alegro También yo prefiero el otro Pues aquí ninguno de los dos Aquí no entendemos de comprar mujeres Será usted Pero por ahí anda escondido Un señorito Que puede que le convenga Ah, dígale que salga, hombre Que no me lo voy a comer Ese hombre no se esconde de nadie ¿Por dónde se pasa? No se pasa ¿Me lo va a impedir usted? Sí, yo Aparte A ti, Zasami Segundo número Sí, Zasami Zasami ¿Qué pasa? ¿Ah? Soy... Soy el padre ¿Sabes? El padre Y vengo a abrirte esa cabeza Como una cuba Esa... Lo decía Esa cabeza de wey Vete, Zasami No me voy Que yo tenía una hija Y Pipo tenía un látigo ¿Sabes, viejo? Y ahora... Ahora yo soy El que tiene el látigo Yo... Para mí Para mí Perdóname, Pipo Perdóname, Pipo Perdóname, Pipo Se lo ha regado No, Pipo No, Pipo No, Pipo Necesito ver a Sirena Eso no O al señorito Es lo mismo A usted le asusta mucho Soltar la plata Ya se ve Y no es para tanto, hombre No voy a pedir la luna Ya comprendo que la pobre Como está así No, no, ya Pero, ya Servidor Salga Oiga, joven Sirena está ahí, ¿me oye? Si lo ve Si da usted una voz siquiera Lo mato Bueno Por mi alma Que lo mato aquí mismo Salga Está bien, hombre Bueno No hay que ponerse así Yo... Yo venía razonablemente Ni un momento más Bueno Entonces supongo que... Que volveremos a encontrarnos ¡Fuera! Está bien Luego no dirán Que ha sido mía la culpa Servidor Ricardo La verdad Hay que mirarla de frente ¿No es eso Lo que usted manda? Este hombre Déjale Está borracho ¡Sami! Voy, voy Vete Enciérrate en tu cuarto Voy, voy La verdad De la mitad Una de todas Es bien triste la verdad, don Florín Pero tiene usted razón Por dura Por amarga que sea ¿Lo oyes, Daniel? También tú te vendas los ojos para no ver ¡Mira de frente! Ricardo Ciego ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué daño te hacía yo? Si era una ilusión olvidarlo También No se lo digas a nadie No se lo digas a nadie Ciego Ya lo sabía Pero esto es horrible Y es esta la verdad Siempre Es esto lo que usted quería devolver a Sirena Ah, no No será Gracias, don Florín, por lo que quiso hacer Pero váyase ¿No se marchaba esta tarde? Pues váyase ya Yo destruiré su obra punto por punto ¿Y con qué alma Con qué alegría nueva? ¡Sirena! ¡Sirena! ¡Loco! ¿Qué vas a hacer? Lo que, Daniel Vendarla otra vez Suelte No ¡Sí! Váyase ¿Qué ocurre? ¿Por qué gritas así? Ven Ven Mía solo ¿Por qué reñías a don Florín? No te quiero Resolmaros todos esos hombres Don Florín también Querían engañarte Devolverte la conciencia de una vida encarallada y suya ¿Y en qué vida? ¡Eres mentira! Tú eres una sirena Eres blanca y azul ¿No ves el mar? Suéltame Volveremos al mar cuando tú quieras Tengo una barca mía Y saldremos por la noche Mar, el mar Iremos a nuestra casa del fondo Una traza de algas Y un palomar de delfines Recuerdo, recuerdo Pero bésame A mi amado se hizo una barca de maderas del Líbano Sus remos eran de plata Y sus arpones de amor ¡Calla! ¡Calla! ¡Sirena! Por tu alma, Ricardo Me estalla la cabeza No Me siento morir No, no tengas miedo Iremos al mar Juntos en él para siempre No Estuve alguna vez Es un abismo Amargo Y ahora Hijo mío Sirena Por el Ricardo No me lleves Es el hijo Comprende Si no fuera por él A la otra casa En el monte Con árboles Y en silencio Sí No es nada El mareo Duerme 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 María 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!